Bueno gente, hemos llegado ya, esta es la hostería Angamarca, perdón Y es aquí pues donde va a ser el segundo aniversario de la agrupación Rumi Bikers Ecuador Amigos, buenos días, el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video más Bueno amigos, este video se trata acerca de un evento Biker Así que nada, me han invitado a ser parte de un aniversario más El segundo aniversario sería acá de Bikers, acá en la capital de los ecuatorianos en Quito Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación Ya que por ende pues yo también voy a ser el animador especial Voy a formar parte de la animación en dicho evento Así que nada amigos, se prevé que haya una hermandad Se prevé que haya mucha diversión Y bueno, aquí estamos listos con acá mi compañera Roja Listos para esta aventura Rumi Bikers se llama la agrupación Así que nada amigos, estoy contento de poder formar parte de esta invitación Que me hizo cordialmente mi amigo Charlie Y bueno, para allá vamos gente, bienvenidos ¡Adiós! Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid Always work towards a prime Surround yourself with open minds People can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action And with a little time Just be patient, make a statement Try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down Well guys, we've already arrived This is the Osteria Angamarca This is the Osteria Angamarca And it's here where it's going to be The second anniversary of the Rumi Bikers Ecuador Well, here have already arrived There are some members of this club Well, we've seen marcas In different modelos There is a part of mine There is the friend Kevin Well, we're going to see here This is the first entrance As we can see, we're going to see what we expect today There are also people in the area Come on in there ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la piscina! ¡No está fría, mira! ¿Diga? ¿No está fría? ¡No está fría! ¡Un lado arriba! Bueno amigos, estamos en el área de recreación de la piscina y toda la vainita Y bueno Está súper divertido Aunque no llegan muchas personas como se esperaba que lleguen Ya que Más o menos habían invitado 500 personas Se tenía previsto que lleguen 500 personas Pero Pero por motivos tal vez de trabajo no llegaron todas Pero bueno Aquí Estamos Un poco relajándonos Todavía no hay mucha gente así que pues No me toca animar todavía nada Pero bueno Esta gorrita Estás volviendo a ponerte gorrita aquí Y pues se sale cada rato ¿No? Bueno, vamos a sumergirnos Vamos por todo Bueno, vamos al tobogán amigos Miren que es bien alto Vamos a ver Al tobogán A ver que tal resulta No quiero salirme del tobogán Y Y caer al piso Al pavimento Hace frío Les cuento que Les cuento que Salir de la piscina hace frío Según vamos viendo El viento pega más Sí Y hace frío Este es directo Y este es con Con curvas Aquí también amigos Vamos Yo creo que Para coger velocidad Tienes como que acostarte un poco ¿No? Y ir subiendo Ahí Creo que los únicos que están aquí Este compañero que he visto ahí Listo Ya se encuentra acá con nosotros La banda Internato Van a afinar sonido Van a alistar sus equipos Así que queremos contar con su presencia Aquí en este lugar de la cancha A todos ustedes Reunirse por favor acá Vamos a tener ya la banda Internato Ya en bruto Se está ya alistando nada más equipos Así que Gracias a todos ustedes Chicos Por estar acá RumiPikers Celebrando el segundo aniversario En esta ocasión Así que se viene música en vivo Gente Buenas tardes ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiene pinta de que va de largo, así que nosotros, bueno, yo me estoy retirando ya. Bueno, aquí la aplicación me dice que hay un accidente reportado más acá adelante, por eso que va la ambulancia también, amigos. Como verán, las vías están resbalando por la lluvia, ¿no? A ver, aquí hay un accidente, a ver. Y bueno, amigos, el viento es nuestro peor enemigo mientras estamos viajando. Pero si este video te gustó, recuerda darle muchos me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas del próximo video. Recuerda esto, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.